Gracias mi gente, salud, salud a todos, que viva la sangre latina, que viva Perú, Colombia, Ecuador, Chile, y todo lo que me faltan, salud. Pues vámonos ahora con una cancioncita clásica, un cobecito de Miguel Mateo, ¿cuántos lo conocen? Es mi tiempo, de mi tiempo, de nuestros tiempos. Cuando no seas grande. Soy un chico en la calle, camina en la ciudad, con mi guitarra, sin molestar a nadie. Hoy, cortando cadenas, estoy creciendo en incógnita miseria, en un año que apenas, pero pierdo el control, voy a casa cuando escuchas tu voz, siempre de la misma caminión. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Ven, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ella derroca un rol, presidente de la nación. Ven, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Estoy, casi condenado, a tener éxito para no ser un pelo que ha cansado. Así, 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 así me he señalado. Generaciones, las generaciones, van a echar a mi lado. Solo quiero jugar. Soy el sueño de papá y mamá. Yo no les puedo bailar. Ven, 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 ven Ahora conmigo, repitan conmigo ¡Ay! 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 ¡No, señorita! ¡Ay! ¡Yes! Dere, dere, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Dere, dere, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Enseñar el bocanrol, vecina de la nación Dere, dere, ¿qué vas a hacer cuando alguien aprete el motor? Dere, dere, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Dere, dere, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande?